Y que perros, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, si, sigo vivo, sigo vivo, que pensaba, jeje Vamos a hablar acerca de la colaboración esta entre FofaFornice y por Michael Jordan Michael, Michael Jordan Fortnite que hace colaboraciones con todo el mundo, primero que con Avengers, luego que con... Con quien fue, con Avengers de nuevo, luego John Wick, ahora Michael Jordan Se dice que va a hacer con Stranger Things y está haciendo de todo, o sea, dinerico, dinerico no falta, eh En Epic Games, en Epic Games, el dinerico no, no falta Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en las skins, no, acá no En las skins que han salido de esta de la colaboración, que se llama Lote Colgado del Aro Son dos skins por 1800 pavos, o sea, esto es un ofertón, esto es un ofertón Si ustedes tienen los pavos disponibles, yo, pues, yo, yo voy a aplaudirles, yo, porque... Porque no tengo una mierda Si ustedes tienen los pavos disponibles, pues pueden ver, vienen cuatro estilos para cada skin Todos son prácticamente ocho skins por mil noves... por 1800 soles Por 1800 pavos, que mierda, por 1800 pavos, 8 skins es un ofertón Sale 2.220, creo, 220 pavos por ahí, más o menos Así que, ya saben, esto es un ofertongo Tengo que subir el video ahora mismo, así que intentaré Voy a grabar la primera partida que juegue Ya saben, la primera partida que juegue, ¡pau! la chanto Porque quiero subir una partidita, aunque sea No se preocupen, que los dos próximos videos también van a tener partida Así que, vamos a ver qué sale What the fuck? ¿Por qué Centro Comercial Colosal sale en amarillo, eh? ¿Alguien sabe? Yo, yo no sé, bueno Técnicamente estoy hablando solo porque no me pueden responder, así que... Jeje Ah, verdad, comentarles que mi querido hermano, un saludito Rompió mi micrófono, así que, no sé Espero que me estén escuchando bien, si no... Puta mierda Y adiós, YouTube Pero, mira, mira, no me carga, eh No me carga el mapa, mi PC va a explotar, loco No me carga, no me carga Se quedó pausado, loco, loco, loco ¿Qué es este video? No, no, es que ahorita exploto, eh No A ver, hay un humanoide ahí Esta casa no me termina de cargar Wow No, puta mierda, loco Eh, me va a matar, eh Adiós, mundo cruel Ha sido un gustazo Ha sido un gustazo Ah, no, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo Sigo vivo ¿Va a venir? ¿Va a venir? Venga, eh No, se está tomando minis Pedazo No, lo mató, gracias a Dios Esto es una locura, eh Esto es No, ahí está, ahí está No me había dado cuenta, loco Está con su sniper de mierda No, no, ahí viene Lo maté, lo maté Lo maté, una kill, eh Una kill en este video Nada mal Nada mal No me mates, por favor No me mates No me mates No, me maté, hijo de puta Bueno, eh Este ha sido mi videazo Con mucho lag Con mi PC Que se va a quemar XD Adiós